¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si nos dejó jugar duelo Duelo, duelo de escuadras Pues parece que no nos quiere emparejar Estamos esperando a ver si nos emparejamos Ah, si nos emparejó, que bien, que bien, que bien, que bien Eso está bien, vamos a jugar unos duelitos En el servidor avanzado Vamos a ver un G-18 Un momento, es que me acomodo el D-Alfa por ahí Ya quedan pocos días de este servidor avanzado Así se van Quedan pocas horas, creo que... No sé qué... No, creo que la mañana se va a estudiar Y ya está mi mamá aller ¡Suscríbete! 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 si aparecen las monedas, si bien ustedes pescan las monedas y ya aquí miren la tienda todo lo que hay en la tienda, miren hay habilidades, puede usted comprar habilidades puede comprar este portal, puede comprar la habilidad del club, puede comprar la habilidad de crono, puede comprar esto, esto es lo que hay en la tienda, dice energizante, como pueden ver en la parte de arriba sale energizante, listo, me gustaría probar, me gustaría probar, vamos a hacernos daño, aquí miren, aquí se encuentran las monedas, si ven, aquí están las monedas, vean parceros, aquí están las monedas, vean, aquí están las monedas, abrirlos, ahí tenemos 400 más, vamos a comprar el portal, vamos a buscar una tienda y compramos el portal, me gustaría, me gustaría un medazo para mostrarles, o comprobar si es cierto de que se puede uno curar el movimiento, ah, con este, con esto nos hacemos daño, vamos a hacer daño, a ver si es cierto que ahora se puede uno curar el movimiento, vamos a ver si es cierto de eso, ah, pero tengo, bueno, gastamos el estimulador, gastamos el estimulador, gastamos el estimulador, gastamos el estimulador, esperemos, no, hasta el momento no, es falso, hasta el momento es falso, lo de que uno se puede curar, de madre mía, gastamos los plátanos, todo amarillo, pero si usted sabe que aquí se pega ese amarillo, ven, aquí vamos a coger las monedas, solo usted se arrime y ya aparecen las monedas, automáticamente, pégame un poquito de paciencia porque este con este celular me da mucho lag, ustedes saben, somos team pobre, team pobre, ustedes que team son, team pobre o team hack, aquí tenemos un enemigo que se acerca a gran velocidad, y vamos a comprar por aquí la habilidad de club, votamos la habilidad de club, ah y los zapatos, vamos a cortar los zapatos, mmm, pero entiendo si votamos una habilidad, ah, ya, 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 vean, vean parceros estos, O sea, si usamos los zapatos no podemos usar otra habilidad, la segunda habilidad activa Y los zapatos se recargan Y los zapatos tienen que recargarse, por lo menos ahí están cargados Pero se descargan rápidamente, obviamente Ahí estaba la MP40 Yo soy más del team SMG y ustedes me gusta... ¿Dónde estaba la MP40 aquí? Me gusta mucho la MP40, bueno, las armas de SMG Lo que aún no he entendido es cómo funciona esto del... Esto del que del... Así es como se la guía mi telemón De este energizante, ¿ahora se llama energizante o...? O es que procede Vamos a comprar el portal Comprar espacio insuficiente La habilidad de crono Vean parceros, en la parte de abajo En la parte de abajo se ve la habilidad de crono Vamos a usarla www.mic.com ¿Cómo la ven, parceros? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahí. Amarillo, amarillo. Hey, parceros. Saludos, saludos, saludos. Buenitas, buenitas, buenitas a todos los que le unen. Buenas, buenas, buenas. Amarillo los plátanos. Vamos a ver qué hay por aquí. Objetivo. Echo un vistazo al objetivo y se puede ver hasta el momento. Gracias, gracias a todos por las florecitas. Gracias por esas flores, gracias por esas flores, parceros. ¿Les gustaría que colocara mi cuenta principal y echáramos unas partiditas? ¿O no? Es que estoy en el servidor avanzado. Y... Hola, pato, 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 pato. Pato que se volvió toda creía y ya no sale a rodar con uno. Yo... No... La patricia. Ah... Que no, ajá, cruza apenas ahí por los sembrados y ni se reporta ni nada. ¿Cuándo me invitar a rodar? No sé, una salita por ahí, algo así, tranqui. Chao, nene. Una rodadita tranqui por ahí, no sé, plan suave, plan para viejitos. Ah, pero es que ustedes hacen plan por allá que la tata, coadito, eso yo no voy a pagar. Ahí está, ya no está para sus niveles, aquí a sus niveles. Patos, si les sobra un teléfono bueno por ahí que me regale. El teléfono para... Vea, este teléfono se fragmenta mucho. Uff, este teléfono va a estar marejo. ¿Se fragmentó? ¿Se quedó? Ah, me sacó del juego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos hablando de teléfonos malos y se cerró la sesión, ¿sí ven? Ah, este teléfono es un asco, un completamente asco. No, bailes. No, bailes. Este teléfono no sirve para esto. Creo que ya nos mataron. Sí, ya nos mandaron para el hoy. Pato, ¿cómo te va con las batallas? Por ahí te vi jugando aquí a batallas. Ya es una experta en este tiktok después de que decía que no le gustaba esto. ¿Ahora no nos han matado? Uff, es una de buenas en la vida, de verdad que sí. Habilidad de dialogue. Más de buenas no me hayan matado hoy. Ya esquiva uno. Nos queda solo uno, partero. Nos queda solo uno y tú. Sí, eso sí es verdad. Buya con dos, ¿sí? Yo la verdad nunca he hecho una batalla en tiktok, no sé cómo funcionará eso. Hasta ahora por aquí es que me dieron la posibilidad de transmitir directos del juego y pues estamos transmitiendo a ver qué pedo, qué proceso se ve. Esperemos a ver si nos empareja porque los emparajamientos son los que están algo difíciles. Los emparajamientos están más difíciles que mi ex. Bueno, claro que serían más fáciles, ¿no? Bueno, saludos a todos los que se reúnen, los que se pasan por aquí por el directo. Estamos jugando en el nuevo servidor. Vamos a ver. Estamos jugando. Para el Royal, el estilo de la batalla. Saludos a todos los que se reúnen, los que se reúnen, los que se reúnen. Saludos a todos los que se reúnen por aquí. Me gustaría que abren sus protagoncitos gratis. También recuerden que se pueden publicar por el canal de YouTube. En la descripción de TikTok, que está. y ahí pues podrían ver estas repeticiones ya pueden ver las monedas ahora aparecen acá esto se laggea mucho porque estoy jugando en el sitio me dejaron esta región por un lado se sube bien por la región y por otro lado pues estoy estoy que estoy me equivoco lo que lo hacía decir me estaba bloqueando hay unos botos por aquí cayendo así ahí está supuestamente yo había equipado la escala oh vean da mucho la aparte de que haga el laggea más genio ahora necesito una de AR una de AR por favor por favor que en este ritmo como hacen las ARs no que mamera es no que mamera es no que mamera es no que mamera es allá arriba hay un casco al 3 pero no más no le diga ven Kelly que no es para eso tranquilo que no es para eso vamos a seguir cazando monedas cazando monedas para ir a comprar otra habilidad que no se va a dispararme por aquí es una cruz es una cruz es una cruz es una cruz es una cruzita vamos por aquí a ver uy amarillo 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 los plátanos amarillo 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 los plátanos amarillo amarillo lo es plátano aquí pegamos todo amarillo 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 lo es plátano aquí pegamos todo amarillo aquí hacen parte de los de donde se reportan a vea que hasta ahora he hecho de menos la nieve que hay veces si sale la nieve, será solo bermuda pues de aquí estamos en purgatorio, no sé pronto que pronto sea eso no sé si me comprendan de las montañas salud a todos los que se están reportando, a todos los que dejan su sexy light por ahí bueno, 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 bueno no, 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 no más hay por aquí uy, ahí hay una quinda ya mataron a alguien perros vamos a reunir bastantes monedas para ir a comprar el portal no hemos ensayado el portal, el portal que se teletransporta vamos, ya con 1700 ya creo que lo podemos comprar ah, y aquí portal, ahí, aquí hay un portal habilidades tefi tiene más de ñaque y la de sbd1 vean parceros bueno, vamos a a teletransportarnos a ver cómo se utiliza esto cómo se utiliza esto qué tanto alcance tiene bueno, ya tiene uno lo metemos teletransportarse y aparece más mágicamente arriba veee está bueno como para huir, cierto un pvp que no quede muy quemado está bueno como para huir mmm, no cae en cuenta bueno a ver eeeh a ver qué a ver mmm ya me olvidó he tomado una captura de pantalla para cuando en el portal para cuando para hacer la miniatura del video por cierto los esteros por allá en youtube me gustan como charles río yeteo estoy así en youtube charles río yeteo y por allá viene uno mmm por allá arriba hay uno mmm allá hay uno esperándome mmm rápido, rápido señor drog y otro portal listo entonces vamos a ensayar el portal antes de que que pasó no coge el portal no había portales ahhh madre que es que miro lo aquí arriba entonces vamos aquí lo colocamos allí a lo más arriba que se pueda lo más arriba que nos deja colocarlo lo más arriba arriba y vamos hasta aquí para la captura para el video vamos a hacer la miniatura para el video entonces los que los que no sepan los espero en youtube mi canal de youtube charles río yetee miren aquí vamos a teletransportarnos hacia arriba te damos esto es como que aparece en dos de los escuadrados ah de para abajo funcionará miren si de para abajo funciona ah si de para abajo también funciona ahora de para arriba jajaja ay marica ahora de para arriba jajaja esta como esta como chevere si paudito de la zona si vieron el portal perros que les parece ese pequeño portal bueno o malo me vale ya a ver mmm bueno este portal esta como chimbita así es como puede ser útil puede ser útil ese portal porque lo puede estar salvando a uno no? en un pvp o en algo así amarillo, 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 amarillo y los platanos los rojos son para las perras vamos a ver si nos encontramos otro portalito ah no pero si cae abajo vamos a ver si pero el tiempo es inmemorial siendo Carroñas siempre carruñando pero somos team Carroñas Quien no ha carroñado no ha jugado free Eso si es de ahí ¿Qué decía? ¿Qué encontramos ahí? Vamos a botar nuestro Ok, no vi qué decía ahí Amarello, amarello, amarello de los plátanos Y nos queda solo un jugador Ah, compramos la habilidad de desactivar las habilidades activas O sea que en el Hydrox se encuentran habilidades activas Eso está interesante, vamos a ensayarla Porque yo no tengo habilidades activas equipadas Pero esto no aparece de abajo la habilidad Amarello, 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 amarello de los plátanos Ya saben, parceros, aquí pegamos todo amarillo Aquí no hay rojos, no hay solo amarillos Amarello de los plátanos Amarello de los plátanos Ahí había el jugador allá abajo Está allá abajo Vamos a desactivarlo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vamos a matar, vamos a chistes ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amarello, amarillo, amarillo, los plátanos Lo dejamos loco Lo dejamos loco al botcito El botcito está debajo de nosotros Buscándonos ¿Será que lo podemos dejar encerrado en paredes? ¿Dónde está el botcito? Hagamos que salga, a ver si lo podemos dejar encerrado en paredes Salga botcito Dejémoslo ahí mientras a ver si puedo ir hasta una tienda Aquí hay más monedas Me pasó las del chavo queriéndome salir por la ventana cuando estaba ahí la puerta Aquí hay monedas Aquí hay una caja al 3 A ver qué trae las cajas de ahora Energizante Acá Ah, curar Ah, ahí está el Ah, ahí encontramos el Ah Habilidad de Kenta Caja Caja ¿Qué dice? Caja Eso sí estaría Ah, ve aquí Uff La caja reparadora Hay hartísimas cosas Horizontalismo Uff, hay las cosas aquí Ve, vea Esto también está para Una miniatura, parceros Todo lo que encontramos ahí Ve Está chévere Sí, pero vámonos, 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 vámonos Había muchas cosas ahí Me traje la habilidad de Kenta Ve, eso estuvo interesante Había hartas cosas ahí Reparadores de chaleco Hay, bueno, hay una infinidad de cosas buenas ahí Y el botcito tiene la habilidad de Sonia, ok Espere, botcito, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya, venga, 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 venga jajaja Cuesto está bien, te vamos encerrado el botcito Vea esta habilidad que es la que aah, pero no recibe mucha la habilidad y en el mapa aparecen los puntos amarillos, ve****, que raro eso Vamos a darle el bulla al botcito y nos vamos curando a ver que pasa no, nos eliminamos, bueno, le dimos el bullarengar que es el boxito que aún es de hundas ahí hay hartas cosas interesantes hartas cosas interesantes hola carlos, saludos de carlos pille que he visto hartas cosas, acabamos de ver hartas cosas interesantes ahí en las cajas esas que uno compra con monedas dan habilidades activas, dan cajas reparadoras dan unos aditamentos para las paredes dan muchas cosas vamos a hacer directo o que carlos va a jugar para poder jugar con otra cuenta quedan ocho días del carril avanzado no, no puede, no puede, no puede Para el Royal, el estilo de la batalla. No te voy a un poco de edad, pero yo creo que es que yo... ...lo igualito... ...lo igualito. No te voy a dar que estar bien aquí. ¿Qué es lo que se llama? No hay que hacer el celular para transmitirlo. Se laguea mucho y a veces se me cierra el juego. No, no, no. No puedo usar el celular. ¿Si vieron? Como se quedó en el celular. Si consiguen las monedas ahora, solo es pasar y recogerlas. Solo se pasa por aquí y se recogeran las monedas. Por estos puntos. Ya solo se pasa y ya están las monedas ahí. En la billetera. Vean como caen las kills del cielo. Así caen las kills del cielo. Amarillo, amarillo, amarillo los platanos. Uy, uy, uy. Amarillo, amarillo, amarillo los platanos. Aquí se pegan solo amarillo los platanos. Aquí se pegan solo amarillo los platanos. Aquí se pegan solo amarillo los platanos. Los rojos son los bandidas. Se escuchan los disparos pero... no los veo. Pero no los veo. Ah, ¿cuáles están moneditas? Para comprar una mochila. Vean, ya las cubrimos ya no se pueden coger más. Ahí ese botsito va a prender que no se puede utilizar sin disparado. Vamos a la tienda perros. Bueno, aquí en la tienda usted puede comprar habilidades activas. Pues está la habilidad de club, caja de reparadora, etcétera, etcétera. Bueno, hay los zapatos gratis. Los zapatos gratis para volar como las perras. Ah, se olvidó comprar una mochila. Vamos a comprar una mochila. Ya vi una perrita que se trató de escapar. Pero vamos a comprar primero que tengo una mochila. Comprar una mochila. Vienen nuestros mapas. Amarillo, amarillo, amarillo. Métanos. Que suave es la... bueno empezó a la guiarse, a la guiarse, a la guiarse, a la guiarse vamos a ver que más hay aquí en la cajita la guiar aquí, adicionalina mini torretas, oh, eso está bueno ve dónde, ay aquí hay una mini torreta si vieron los zapatos ahí en acción uy, eso es las mini torretas de esos un castillo, ojalá y no lo coloquen en VR porque no recuerdo en qué mapa era no me recuerdo dónde era la finalidad de las mini torretas las mini torretas por lo que no saben son estos cositos no sé si se está viendo en mi video que uno los deja instalados y empiezan a disparar a los locos para otro lado y es una cosa muy fastidio en qué era en un muerte ascendente en esos de zombis si no, no recuerdo en qué no recuerdo en qué no recuerdo en qué modo no recuerdo en qué manera solo esta de las mini torretas mmm por qué corres no le va a pasar nada vamos a matar este bolsito de la mini torreta ahí y ah, ya se acabó más enemigos bueno, la ventaja es que no dura mucho mucho tiempo pero digamos que a un PvP se lo coloca sin mi torre y con eso se defendió y con eso se defendió habilidad de Klu que... si zapatos, pues bueno, ya enseñamos los zapatos los zapatos los zapatos duran un tiempo se recargan y así como todo pues en parte también es bueno, ¿no? eh, vámonos aquí está el portal, vámonos vámonos, 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 vámonos de aquí, pongamos el portal por allá la montaña de allá 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 la vamos a colocar nos lo transportamos y... Botcito no sabría ni que le pasó Botcito diría, ¿pero qué? ¿qué pedo? ¿qué pasó ahí? si hay un... un compañero bot por aquí me gustaría conseguir más cajitas de esas amarillas para mostrarles todo lo que se encuentra por ahí 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 está la alærga Norika Norika no 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 ¡Por supuesto! mas esta tugando .... ¡Vuestra жизнь ostraca! ¡Alega! ¡Vuestra жизнь! bueno para esto vamos a ver, ahorita nos toca acuérdate la tirolesa y vamos para el otro lado en cuanto llevamos de transmisión necesitamos pintar una hora para subirlo a youtube y de tener una hora de transmisión así que los espero para mi canal de youtube de youtube youtube para qué para qué qué para que vean toda la repetición de este directo si se perdieron de alguna parte aquí tenemos un portal agua que nos la mansamos y aquí ya sé qué hacer subimos a la montaña desde la parte de abajo ponemos el portal el portal vamos a ver si nos da el portal hasta allá no, no alcanza no, no alcanza no, no alcanza no, no alcanza parte de donde alcanza, ah si es ya alcanzo y nos teletransportamos rápidamente, mágicamente ¿cómo vieron? le salimos del botito a la parte de arriba ¿cómo la vieron? ¿qué les parece esa idea de teletransportarse? ¿qué les parece esa idea de teletransportarse? ¿qué les parece la decisión de teletransportar? ¿cómo lo más nos sale la parte de la zona ¿qué les parece esa idea de teletransportar? Bueno, parceros, que verdad, por ahí se había apagado la pantalla Le damos a regresar Hacemos el bulla en el servidor avanzado ¿Qué tal les ha parecido eso de teletransportarse? ¿Qué tal les ha parecido eso de teletransportarse? Los que quieran ver el video completo, los voy a dejar en YouTube Ahí estaré mostrando la habilidad esa de teletransportarse Lo que viene ahora en las cajas preparadoras, lo que se encuentran en la tienda Todo eso va a estar en... ¿Será que me emparejo en escuadra? Venga, yo creo que en escuadra es más difícil Me da bastante lag por lo que estoy en la región de Brasil No sé por qué Si es que para el servidor de... ¿De qué? De Norteamérica no hay servidor avanzado ¿O qué? Aquí estoy jugando en el servidor de Brasil Es escándalo Parceros, ya saben, dejen su like, 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 like Se pueden pasar Se pueden pasar por también mi canal de YouTube Que lo encuentran en la descripción de mi perfil de TikTok Ahí está el... El... Como aparezco en YouTube Gracias a todas las personitas que han dejado sus likes 2600 likes Eso es bueno No, no, tiempo agotado, no No, en escuadra, en guía, en dúo, venga, a ver En dúo Dejen, 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 dejen sus likes Ya vamos a llegar a los 3600 likes en este directo ¿Qué dijo? Máquina expendedora No te rindas cuando tus compañeros de equipo Sean eliminados en modo dúo o escuadra Desbloquea misión de desafío solitaria Máquina expendedora Prueba Vamos a probar a ver qué Que procede Soy suco, no, no puedo jugar Porque es que estoy en el servidor avanzado Y estoy en la región de Brasil No, 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 no No, no, no En la noche si quiere Si pongo mi cuenta Soy de Colombia Y jugamos Ahorita pues no Porque Estoy en el servidor avanzado Y es de la región de Brasil No sé por qué me dejaron ese servidor Si 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 yo soy de región norteamérica No sé Y por eso Si en la noche pongo Pongo ¿Qué? Pongo mi otra cuenta Mi cuenta principal Y jugamos Pongo Pongo El código De equipo Síganme A ver A ver A ver En mi canal Recuerden Seguir mi canal de YouTube Se llama Charles Reader Yete Yo creo que Desde las 8 de la noche Estaré jugando Podemos jugar Las dos cuentas En directo Carlos Y Si 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 El internet Le da En YouTube Ya somos 5.000 seguidores Suscriptores Chimbas Si me ayudan A llegar A los 10.000 Es una meta Pues Bastante Alta Pero si se puede Si Hágale 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 Nada Perdemos con intentar En estas tiendas En estas tiendas No sé si se vean El video Pero vean Habilidad disponible Gratis Compré Ahí está el portal Hay muchas Hay muchas cosas Hay muchas cosas Aquí Un chip Hágale 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 Porque está quedado En Dekla Tenemos que subir Yo ya subí A Heroico En Dekla Duro Como siempre Todo lo Lo de uno Es tiro Pero pues Uy Se me van a decir Que soy hacker Con ese tiro Ustedes lo vieron Aquí pegamos Todo amarillo 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 Dos platos Si que Pailas Ya perdió Ya estar por ahí En el En el top 80 No he visto Pero Anoche Anoche Y antenoche Me pegué Unas jugadas En la cuenta secundaria Ush Pero tuvimos Varias rachas Varias rachas De 6 De 8 Tuve una racha De 8 Que me daban Ya de doble estrella Hacía tiempo No, no me daban Doble estrella Así Pues Hacía tiempo No jugábamos Con Killian Jugábamos Con Killian Subimos Hartísimo Yo subí Como Desde bronce Subimos Toda esa puerta Entonces Mire como salen Ahora las monedas Mire Mire como salen Ahora las monedas Y solo es pasar Por ahí Y ya las tiene uno Vea Y esa macro Si vemos Esa macro Y ahí hay otro ¿Dónde está el otro? No Esta Esta Este celular Amarillo 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 Los plátanos Aquí está Nomás la llave Objetos interactivos Aquí Vamos a ver Aquí está la caja Vamos a disculcar la caja Vean todo lo que sale Vean todo lo que sale En esta caja Dice Es que no se ve Que es lo que dice Ah bueno Ahí quedó todo por dentro Pero es que no se alcanza A leer No se alcanza A leer caja Glue Potencia Más Ah más Ah O sea que puede tener Más glue ¿O qué será eso? Venga ¿Qué será eso? Ahorita me devuelvo Y lo cojo Bueno Literal Aquí no hay nada Vamos esta vez No sean tacaños Uy vea Por qué salieron Salían poquitas armas Ahí Ve Qué raro ¿Qué hay? Ah Espere Lo de transportarse Vea Usted llega ahí Espera si lo venden aquí Usted ahí compra este cosito O en algunas cajas lo hay Disponible Vamos por el portal Ah Pácilas Vale 1500 Y solo tengo 900 Pero ahí traigo monedas Ahí Usted llega y coloca El cosito ese Y ya se teletransporta Pues no es una distancia Muy lejos Pero Pero si se puede Teletransportar Teletransportar 1100 No Necesitamos Necesitamos 1500 monedas Para comprar eso Uy allá desapareció Un amigo Sí, sí, sí Claro Ya Espere A ver si consigo Las 1500 Si usted lo ubica Para donde quiera Ahorita lo Lo estaba haciendo Y hay unos inhaladores Que dicen Energizantes Pero no No sé No sé No sé No sé No sé cómo funcionan Y hay una habilidad Como para más paredes Para que las paredes Duren más Vean los zapatos voladores Los zapatos voladores También se van recargando Como con el tiempo Se recargan Espere a ver si Conseguimos las monedas En esta caja también En esta caja también A veces salen Esos cositos Vean Si usted se bota Del puente Y cae Suave Pum Sí Pero es como Dependiendo de las kills O eso se va recargando Más rápido O más despacio Porque O con el pasar Del tiempo No sé Porque a veces dura Uy bueno Aquí hay recursos Sí, sí El cosito ese Espere que ya Conseguí las monedas Allí lo compramos Espere 5 Que va a comprar Las monedas Toca ir a comprarlo A la tienda Sí, solo es Traste Usted coloca uno El Hay aquí un enemigo Usted coloca el de atrás Donde se quiera Teletransportar Y si le aparece Otro ahí Cerquita y ya Ay, aquí está El de las paredes Bueno Vamos a comprarlo Con eso le explico Vale 1500 Portal Listo Entonces El portal Digamos Vamos a Transportarnos De esa montaña Allá Al puente De lava Ya vean Lo colocamos Allá Allá Aquí aparece Y le doy Teletransportarse Estilo Un duelo Escuadra Ya aparecía Aquí Y el otro Está allá Vean Allá Está el otro Me teletransporto Ay Espera Me teletransporto Hacia allá Después Así es Ya ¿Se vio? Es fácil Listo Espera Que por acá Viste un enemigo Eso es buena pregunta Eso es buena pregunta Porque no sé Si Si uno Lo deje ahí Y ya Yo creo Que los enemigos Están Lo podrán usar ¿No? Lo de las otras Lo de las Lo otro Es que En los drugs Hay torretas Y esas torretas Son un fastidio Porque uno Deja instalada Claro que la torreta Antes la usé Y no duraba Mucho tiempo Pero Pero digamos Para un pvp Eso Cuando las zonas Están cerradas Venga a ver Que aquí Aquí hay otro portal Y vea Aquí vale 800 Es más barato acá Vamos a teletransportar Venga a ver Si nos teletransporta Venga a ver Allá Esa casa No Se pone en rojo Y no No lo teletransporto Allá Allá tampoco Allá Así Y ya 800 800 En las tiendas Moradas 1500 En la tienda Normal Hay veces En los Super Hydrox Donde sale la torreta Aquí no salió Creo que es de los Super Hydrox Donde sale la famosa torreta Diríjate ahí Buen trabajo Estamos en el edificio Arizona Será que Deja poner la otra Ahí si la dejo poner Me dañe el casco Bueno Eso es lo que hay Más o menos Bueno Hay muchas cosas De habilidades La nueva habilidad Esa del personaje Que Que va a romper a Orión Esa habilidad Va a estar muy Muy bacana Porque es una habilidad Que Es una habilidad Que 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 desactiva Prácticamente a Orión Lo deja quieto Bueno Claro que a Orión A Dimitri A A Divito Eso les van a bajar Hartísimo Y supuestamente Dicen que El bicho Que Rafael Yosep Todos esos Van a A Que A Sufrir Buenos cambios Compañero Guarda Tiene pasos Por lo menos Lo que dice De Yosep Va a ser Buenos cambios De Yosep Otro billa más Otro billa más Eh Supuestamente Supuestamente Que Lo que hace es Esa habilidad Lo que hace es Relentizar Al Compañero Tenemos a decir Compañero Que nos Escuche Compañero Compañero Conecline Compañero Compañero Conecline 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 No sé, me tocó con un niño, pero como era así, no sé, no se lo entiende. No sé, 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 no sé. Sí, sí, se activó el micrófono para hablar con la persona, pero no sé, tiene un idioma todo raro, no se le entiende nada de dónde será. No sé dónde será, sé, sé que es un niño, pero tiene un idioma, no sé si se lo alcanzan a escuchar. Ahí el niño está cantando, pero no sé, comenten si ustedes saben de dónde es ese idioma. ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¿También se ven negros allá, Carlos? Yo estoy viendo los árboles negros. ¿Y yo no me chamaco? Sí. Así es como las kills caen del cielo, compañero. Bueno, literal. Vamos a ver qué tal pega estas 60 aquí. ¿De dónde creen ustedes que se hace, niño? ¿De dónde creen ustedes que se hace? ¿De dónde creen ustedes que se hace? ¿De dónde creen ustedes que se hace? Hay muchas cosas interesantes, parceros, en este servidor. Que seguramente van a cambiar el juego bastante. Bastante, bastante, bastante va a cambiar el juego. ¿Ya dejaron su like? ¿Recuerden dejar su like, su like, su like, su like? ¿Y recuerden seguirme en YouTube como charlesreadergete? ¿De dónde creen ustedes que se hace? ¿Qué? No. ¿Qué? 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 un diseñito de esa habilidad ¿Dónde cree usted que es el niño que está cantando como árabe? ¿Será palestino? ¿Dónde cree el niño? No sé de qué región será Voy a ponerle silencio al micrófono para hablar con el niño que está cantando como árabe Gracias por ver el video No, el niño tiene, no sé, no entiende nuestros idiomas. Si, niño, dejo de hablar, se asustó. Le hablé de eso y se asustó, es como, no sé, palestino, tira, es como pueda por ejemplo. El niño tiene la habilidad de las monedas. El personaje dice que da monedas. Mira, cuando él mata o hace daño dan monedas. ¿Dónde está el de aquí? ¿Dónde están viendo, parceros, reportes? Vamos a ver qué tan internacional sabe. Por aquí escuché un duendecito. Amarillo, 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 los plátanos. Aquí pegamos amarillo. Los rojos son para las bandillas, ya saben. Vamos a ver... Ahora hay 15. Mira, lo quiere decir superahidro que va a haberse ahí una torreta. Ah, porque si les había contado que van a estar en las torretas, ¿no? Pues quién sabe si sea solo por este servidor o si las piensan colocar en bermuda o no sé qué pedo. Pero, pues, estaría interesante todo lo que sean pro de mejorar el juego, ¿no? Vamos, estas cajitas son las que dan muchas cosas. Vamos a ver, a gastarnos 3600 monedas en esto. Chips, emergizantes, nada, chips de paredes, torreta. Como encontramos, parceros. Chapatos, chips, oil dialogue, SBB, grosa, originalina, M4. ¿Qué más tenemos por aquí? Hacemos una última nueva. Abramos la mochila. Dice que tenemos por aquí... Aquí hay recursos. Aquí tenemos por aquí... ¿Qué se me hizo la M4? ¿Dónde está la M4? ¿Dónde está la M4? ¿Dónde está? Aquí hay recursos. Para M4, el 3. Me gusta la M4. Y, pues, vamos a activar esto a ver. Lo ideal es conseguir una... No, vamos, vamos. Ya conseguí lo que quería que era la torreta para enseñarles la torreta. Pero si alguno de pronto no la conocían. Y allá arriba están... Allá arriba están los... Con los que vamos a conseguir la torreta. Ojalá y no se maten entre ellos. Allá van, allá van. Allá se están disparando. No, no se van a matar, no se van a matar. ¿Qué se hizo la torreta, la torreta? Ahí sí lo maté. Miren la torreta, ahí la torreta. Ay no, la perdí, la perdí. Están muy lejos. Ah, perdí la torreta. Ah, lástima, perdí la torreta. Tenía que estar más cerquita, a ver. Ah, lástima. Eso es un buen dato. La torreta tiene que estar a una cierta distancia, ¿sí vieron? Si no, no va a servir. O de pronto era por lo que estaba en montaña, ¿no? Pero si de pronto lo hubiera puesto en la parte plana. De pronto, pues... Los hubiera cogido. También vi que la habilidad de... De A124 solo... O sea, la compra uno por una única vez. Porque la utilicé y... Y ya no aparece más. Y ya arriba están los enemigos. Y ya arriba están los enemigos. Y... pero no señor bot no se vaya no se vaya que ustedes para donde va señor bot pero que hay aquí ¡Gracias por ver! Bueno, creo que eso es todo por hoy En la noche estaré haciendo otro directo Ya desde mi cuenta principal Y pues nada, parceros Espero les haya gustado el directo Nos vemos más tardecito En otro directo Y pues Recuerden seguirme en Bien, du tout ¡Gracias por ver! Pum, 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 pum Gracias.